el es david vive en la sierra sur del estado de oaxaca actualmente tiene el servicio de internet que le ofrecen los revendedores de la zona quienes llevan el servicio a través de torres y antenas que se instalan en los cerros más altos y así ofrecen el servicio a pueblos y comunidades rurales estas comunidades originarias pagan un alto costo de instalación de hasta 16 mil pesos equivalente a 800 dólares y una renta mensual de 1200 pesos equivalente a 60 dólares por solamente dos megas de velocidad lamentablemente en esta sierra sur del estado de oaxaca donde los servicios de telefonía e internet no existen y tampoco hay competencias ya que por la orografía de la zona es difícil que las grandes empresas como telmex y si el cel y otras más ofrezcan sus servicios a estas comunidades rurales por esta razón los revendedores abusan con los altos costos al ofrecer el servicio y esto no sólo sucede en el estado de oaxaca existen más estados como chiapas guerrero y veracruz donde de igual manera el costo del internet es muy elevado pero al no haber otra opción los habitantes pagan el servicio al costo que sea hola mi nombre es david este aquí estamos en la comunidad del guamuchil aquí es mi casa guamuchil santiago maltepec cómo te llega el servicio de internet aquí en tu localidad por medio por medio de de otra bueno por medio de unos unos compañeros que lo traen y ahí ya me me ventan a mí acá pero es de manera personal no es de ninguna compañía cuánto pagas 1.200 por mes cuántos megas de velocidad tienes cuánto pagas de instalación como 16 mil pesos de instalación cuántos habitantes hay aquí en esta comunidad más o menos como unos 150 creo todos todos tienen acceso a internet no, 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 nada más unos cuantos acá vienen fichas si aquí se vende fichas y lo pueden comprar como ciber diamantes que se pueden conectar cada una hora pues vale cinco pesos de dos horas diez y un día veinte pesos a qué te dedicas campesino ante este panorama el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador le ha buscado por todos lados para que el servicio de telefonía e internet llegue a esas zonas rurales y no sólo al estado de oaxaca sino a todo méxico y así el internet esté al servicio y al alcance de todos por esta misma razón el presidente de la república anunció la instalación de miles de antenas de telefonía e internet por todo el territorio nacional la cuarta transformación cumple con el proyecto prioritario internet para todos en 2018 al inicio de este gobierno millones de personas no contaban con acceso a las telecomunicaciones el no poder hacer llamadas recibir mensajes o navegar por internet ocasionaba que todas estas personas estuvieran incomunicadas lo cual aumentaba el rezago en el que se encontraban y eso los marginaba a la brecha digital con la instrucción de nuestro presidente y tomando como eje el no dejar a nadie atrás no dejar a nadie afuera es que nos enfocamos en combatir esa brecha digital empezando con las comunidades más pobres e históricamente olvidadas miles de personas en localidades de menos de 500 habitantes además de clínicas, hospitales, plazas públicas, oficinas gubernamentales comunidades de los planes de justicia zonas de atención prioritaria, municipios en emergencia por desastres naturales entre muchos otros espacios están siendo atendidos por esta estrategia el despliegue de infraestructura para lograr mejorar la conectividad en el país ha sido histórico hemos instalado 11.174 torres de telecomunicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional este esfuerzo es único en el mundo y ha logrado aumentar la cobertura a un total de 118.424 localidades en estos 6 años dando servicio a un 95.3% de la población saber que la gente puede comunicarse con su familia saber que puede dar la información de su salud de su estado actual tiene muchísima relevancia y creo que el poder ser parte de me llena la vida de satisfacción bueno, gracias a eso vamos a tener llamadas, internet y comunicación con la familia muchas gracias por esto y de todos los compañeros aquí la instalación de puntos de acceso gratuito a internet en todo el territorio nacional permite que miles de estudiantes, trabajadores y público en general puedan navegar en la red sin ningún costo utilizando la fibra óptica y conexiones satelitales hemos logrado conectar a personas en los lugares más remotos con la topografía más compleja sin duda esto es de gran utilidad para los jóvenes hoy en día de hecho nuestros estudiantes como en todas las demás carreras y en instituciones y universidades incluso en preparatorias los estudiantes ya usan su celular para todo y nosotros aprovechamos esa coyuntura para que ellos hagan investigación bibliográfica por medio de su celular por lo tanto sería o va a ser y es de hecho una gran herramienta que les permite avanzar en sus estudios en cuanto a la telefonía e internet móvil a pesar de que la cobertura ha crecido gracias a esta estrategia aún hay miles de personas que no tienen la capacidad económica para poder pagar estos servicios por lo que en coordinación con Promptel y Servidores de la Nación se ha implementado el programa social Conectividad para el Bienestar garantizando el acceso a las telecomunicaciones a miles de personas que ahora son beneficiarios de este servicio sin costo estas acciones son uno de los esfuerzos de esta administración para garantizar que todas las personas tengamos acceso a las telecomunicaciones llevando bienestar a todo el país y generando progreso con justicia y modernidad forjada desde abajo y para todos El día de hoy se va a informar cómo se ha avanzado en el programa de la conexión de internet en todo el territorio nacional fue un compromiso que hicimos al llegar al gobierno y queremos informarles cómo se ha avanzado en este programa de modo que vamos a darle la palabra a Emiliano Calderón que es el coordinador de este programa con su permiso señor presidente buenos días a todas y a todos hoy vamos a exponer sobre el proyecto estratégico de internet para todos esta tarea prioritaria tiene la finalidad de conectar a toda la población del país con internet mediante diversas estrategias y tecnologías para llevar a cabo este gran desafío se tuvo que empezar casi desde cero pues el abandono de la infraestructura en telecomunicaciones era total en zonas poco redituables para los intereses de empresas particulares es decir, en la mayor parte de los casos las comunidades más alejadas y pobres desde el inicio del sexenio nuestro presidente convocó y se entrevistó con los directores generales de grandes empresas internacionales de tecnología para que llevaran a cabo este gran despliegue mismas que declinaron por la complejidad que implica es así como se crea la empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos arropada por la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo de desplegar conectividad en todas las poblaciones que no la tenían usando y aprovechando toda la experiencia infraestructura y personal de la Comisión Federal de Electricidad cuya misión hace 86 años fue conectar al país con energía eléctrica la misión ahora es conectarlo con internet y como en aquellos años no pararemos hasta lograr este nuevo objetivo el despliegue que se ha llevado a cabo por parte del gobierno de México no tiene precedentes en la historia de nuestro país este despliegue contempla múltiples tecnologías de conectividad como el presidente nos instruyó buscamos y usamos todos los recursos tecnológicos que existen en el mundo para conectar al país por un lado estamos instalando torres de telefonía celular que dan un servicio de telefonía e internet por medio de un chip que se instala en un teléfono celular de forma paralela se están instalando equipos wifi que dan internet gratuito en sitios públicos dando prioridad a las zonas donde actualmente no existe cobertura de telefonía otro despliegue que es indispensable para la conectividad es la fibra óptica pues por este medio es que se conectan grandes partes y grandes porciones de las torres y equipos wifi así como muchos otros servicios de internet que pueden requerirse en los municipios y poblaciones alejadas con este despliegue de fibra óptica se abre toda una oportunidad de conectividad a las zonas que nunca estuvieron conectadas pues está construyendo una red de alta capacidad y acceso para todo el país en el caso de la cobertura telefónica la estrategia que se siguió para llevar a cabo este gran despliegue y en el menor tiempo posible fue usar la infraestructura existente de la empresa Altan Redes donde ya el gobierno había invertido en el sexenio anterior nosotros la potenciamos construyendo antenas nuevas desde la CFE y así toda esta infraestructura se complementa con las redes existentes de los operadores comerciales que ya funcionan en muchos lugares el resultado nos da una gran cobertura que aprovecha a los activos ya desplegados más los que vamos desplegando cada día cabe mencionar que para lograr este gran despliegue hemos trabajado con muchas empresas comerciales y también con todos los equipos de diversas empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad como con todas las dependencias de gobierno federal y con las autoridades estatales y municipales que nos han brindado ayuda para conseguir predios derechos de vía y en general apoyo logístico para llegar a lugares poco accesibles sin la colaboración y coordinación de todos no hubiera sido posible avanzar agradecemos ampliamente a todos por este gran esfuerzo y particularmente a los pobladores de las comunidades más alejadas que de manera solidaria con este proyecto han proporcionado los terrenos para la instalación de las torres y antenas Otro de los desafíos que enfrentamos tiene que ver con el acceso por parte de la población a los servicios que ya se desplegaron es decir que las personas usen los servicios ya instalados en este tema existen candados regulatorios que prohíben que el gobierno brinde servicio de telecomunicaciones a la población abierta y sólo podemos llegar a una serie de sectores y regiones aprobadas por el ente regulador para avanzar se creó un programa social llamado conectividad para el bienestar que brinda servicios de telefonía celular e internet de forma gratuita a población beneficiaria de programas sociales o que vive en zonas de alta y muy alta marginación así poco a poco podremos ir llegando a más mexicanos sin conectividad sabemos y estamos plenamente conscientes que a pesar de que este despliegue es único en el mundo y que se han logrado sortear problemas inesperados para conectar al país y que el porcentaje actual de cobertura poblacional es del 95.3% la misión aún no se concluye pero podemos asegurar que diariamente avanzamos para llevar este derecho humano a las poblaciones más alejadas y conectarlas ahora bien a continuación presentaremos un video y después David Pantoja que es el director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos expondrá los avances que van del despliegue y posteriormente daremos la palabra a Carlos Lerma director de Altanredes gracias buenos días señor presidente buenos días a todos quisiéramos informar acerca del avance de la cobertura de telefonía celular en el país siguiente por favor a finales del 2022 teníamos una cobertura en la red que se comparte entre CFE y Altan del 91.9% de cobertura poblacional estamos hablando de 115 millones de personas aproximadamente y actualmente tenemos ya una cobertura del 95.3% que equivale aproximadamente en términos poblacionales a una cobertura de 120 millones de personas en las gráficas de abajo puede mirarse la concentración del esfuerzo ha sido básicamente en las poblaciones pequeñas tenemos un crecimiento prácticamente de seis mil comunidades en este periodo que se está mencionando de seis mil comunidades pequeñas menores de 250 habitantes y tenemos también un crecimiento un poco más bajo en poblaciones mayores esto ha sido un reto muy grande por la dispersión que hay en el país cubrir las comunidades más pequeñas es un esfuerzo mayor que cubrir las zonas urbanas en el caso de las zonas urbanas con unas cuantas dispositivos o torres de telecomunicaciones se alcanza a tener una mayor cantidad de cobertura poblacional y en el caso de las poblaciones rurales el esfuerzo es mucho mayor es por eso que es tan generosa el proyecto que el presidente nos encargó de ir a las comunidades más apartadas siguiente por favor tenemos como objetivo proyectadas para este año tener ya funcionando 12 mil 629 torres de telecomunicaciones actualmente ya tenemos construidas 11 mil 174 que es prácticamente el 90 por ciento de la meta que se fijó y tenemos 10 mil 30 torres transmitiendo creo que es prácticamente el 80 por ciento del objetivo que se planteó y seguimos conectando durante este año siguiente por favor en el caso del servicio en el caso del servicio de internet gratuito tenemos 98 mil 960 puntos de internet gratuito instalados en todo el país sobre todo en las comunidades que tienen más dificultades para conectarse y tenemos aproximadamente un flujo de usuarios mensual de 27 millones de usuarios es un recurso importante porque este servicio no tiene ningún costo a la población están ubicados principalmente en centros escolares aunque están ubicados en la parte de afuera para que cualquier persona de la comunidad se pueda acercar a hacer uso del mismo servicio y también en sitios públicos ahí viene el mapa de referencia para que la gente pueda consultar cuál es el punto que le queda más cercano a su localidad o domicilio siguiente por favor en el caso de la fibra óptica tenemos instaladas ya 174 nodos de interconexión este esta red de fibra óptica es la red más avanzada del país es la más rápida ya tenemos 174 nodos instalados y nos estamos acercando cada vez más a las poblaciones ahorita tenemos ya 705 torres transmitiendo con fibra óptica y 1046 están en proceso pero esto va acercando los servicios de red de fibra óptica a las poblaciones ya locales siguiente por favor aquí nada más como recapitulación o a manera de recapitulación salió hace poco tiempo la encuesta del INEGI 2024 y quisiera nada más enfocarme a la parte rural ahorita el licenciado Carlos Derma lo hará con mayor detalle pero vemos un crecimiento importante en el ámbito rural crecimos del 41 por ciento de cobertura al 66 por ciento con respecto al número de población cubierta que eran 10.8 millones se pasa a 17.5 lo que representa un aumento del 60 por ciento de la población cubierta durante este sexenio siguiente por favor por último el programa social que se está impulsando junto con Promtel y los servidores de la nación están llevando ya conectividad gratuita este es un plan del programa social que se entrega a los participantes en el programa que tiene cargado digamos durante un año servicio con 5 gigabytes mensuales 1500 minutos para llamadas 500 de servicios de mensajería ahorita se llevan ya registradas 354 mil 667 servicios estos ya son beneficiarios directos de la red que se ha estado construyendo en las comunidades y eso sería todo de mi parte señor presidente con permiso con su permiso señor presidente buenos días a todos y a todas hace dos años que el gobierno federal participa más activamente en el proyecto de Altán Redes con recursos de la banca de desarrollo para apoyar el objetivo de dar acceso a internet a todos y todas las mexicanas un derecho humano contemplado en la propia constitución mexicana acceso a internet de forma competitiva que impulse el desarrollo de las personas y de nuestro país en estos dos años a través de Altán y de CFDT se han invertido más de 21 mil millones de pesos que en una primera etapa sirvieron para estabilizar el servicio de red de telecomunicaciones después de que se le había dejado de invertir en varios años y en una segunda etapa estamos creciendo su capacidad y ampliando la cobertura sobre todo en zonas donde ningún otro operador había querido invertir se eficientó también la operación se han reducido los costos de forma importante y se impulsó el llegar a más usuarios a través de los operadores móviles virtuales o distribuidores como resultado estamos proyectando que el último trimestre de este año el proyecto alcance la sustentabilidad operativa también a inicios del 2023 se alcanzó el hito de cobertura poblacional indicado en el propio contrato de APP del 70% y se rebasó con mucho el compromiso del 7.2 de cobertura social que contempla cobertura en poblaciones menores a 5.000 habitantes este proyecto conjuntamente con CFTIT cuenta con infraestructura móvil para hacer frente a desastres naturales y poder restablecer de forma pronta la cobertura de telecomunicaciones que permita atender las necesidades básicas de los equipos de emergencia y de la población en general como fue el caso de Acapulco donde fuimos el primer operador que restableció al 100% la conectividad prácticamente en 20 días asimismo a través del organismo promotor de inversiones Promtel se ha creado una marca internet para el bienestar para ofrecer servicios de telefonía e internet a la población en general la que sigue por favor ya somos la red con mayor cobertura del país hoy tenemos una cobertura como ya se mencionó del 95.3% de la población posicionando a México como uno de los países más conectados de Latinoamérica cubrimos más de 127 mil localidades con tecnología 4.5G esta tecnología es con la que pueden ver videos en tiempo real y transmitir datos a alta velocidad somos los únicos que estamos en más de 19 mil pequeñas poblaciones con aproximadamente 2.5 millones de habitantes donde las otras compañías no llegan porque no les es rentable económicamente como usted lo ha instruido señor presidente seguimos trabajando y para finales del 2024 con 2 mil 629 sitios o torres más de 5 mil con las que se inició hace dos años estaremos cubriendo el 96.4% de la población llegaremos a 4 mil pequeñas poblaciones adicionales que hoy no tienen conectividad cubriremos el 70% de las localidades con alta marginación y 42 pueblos mágicos adicionales para llegar a 170 esto implica poner operativas alrededor de 300 torres mensuales es decir 10 torres diarias de aquí hasta el final del año la que sigue por favor con lo anterior seguimos coadyuvando para conectar a más mexicanos y mexicanas y cerrar la brecha digital en dos años hemos duplicado el número de usuarios en la red llegando a 13 millones de los cuales más del 30% es decir como 4 millones están en poblaciones rurales estos esfuerzos junto a acciones de otras dependencias federales han generado impactos importantes en la conectividad del país de acuerdo con la encuesta que ya se mencionó la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información que recientemente publicó el INEGI al cierre del 2023 el 81% de la población mayor a 6 años usó internet contra solamente el 57% en 2018 significó un aumento de casi 24 puntos porcentuales asimismo los usuarios de telefonía ascendieron a 81.4% 10 puntos porcentuales más que hace 5 años los números también muestran que hay igualdad en el uso de telefonía internet entre hombres y mujeres prácticamente con un 81% de uso de cada uno de los géneros como se puede observar en la gráfica inferior de la izquierda la población de internet perdón la población usando internet en las zonas rurales se incrementó en más del 50% alcanzando ya el 66% contra el 41% en 2018 y la diferencia o la brecha contra la población usando internet en la zona urbana disminuyó 10 puntos porcentuales sin embargo como también se observa en la gráfica todavía hay un número importante de la población rural y urbana sin acceso a internet y a otros beneficios básicos que este otorga como es la comunicación persona a persona educación o trabajo a distancia telemedicina seguridad etcétera por eso seguimos trabajando desplegando más infraestructura para llegar a más poblaciones y en los lugares que ya cubrimos proveer internet internet económico o gratuito a los grupos más vulnerables a través de programas sociales como lo que comentó el coordinador de estrategia digital la que sigue por favor para la población en general estamos ofreciendo las ofertas de internet y telefonía más competitivas del país a través de nuestros más de 130 distribuidores u operadores móviles virtuales que usan nuestra red nacional nuestras ofertas son de dos o cuatro veces más económicas que otros operadores por la misma cantidad de datos o llamadas si observan esta es una gráfica que publica de forma anual una firma especializada en telecomunicaciones la barra de abajo es el precio del gigabyte en México hace dos años donde el precio era de 57.80 por gigabyte esto implica que México era el país más caro de toda Latinoamérica en términos de internet con las ofertas disruptivas que hemos puesto en el mercado el precio promedio del gigabyte en el país se ha disminuido en dos años el 40% para llegar a 35 pesos con 71 centavos ese es el promedio general sin embargo como lo comentamos las ofertas de Altan andan alrededor del 13.3 pesos 13.3 pesos por gigabyte lo que implica que estamos muy por debajo de la media de los países de Latinoamérica y por supuesto de México esto es algo que se observa por primera vez en México que los precios se han reducido y además de esta forma tan significativa con esto buscamos que todos los mexicanos y mexicanas tengan a través de esta red acceso a mayores contenidos de internet de forma más económica con calidad y con mayor cobertura en diciembre pasado en este mismo espacio de la mañanera se hizo el lanzamiento de la marca internet para el bienestar y hoy en día tenemos ya más de 430 mil usuarios disfrutando de los servicios de internet y de telefonía de esta marca de Frontel que es ofrecida por más de 25 distribuidores a nivel nacional y que tiene una diversidad de paquetes con los precios más bajos del mercado sin plazo forzosos como se mencionan ahí en la red nacional y que contiene minutos para llamadas internet mensajes y redes sociales no sólo en México sino también en Estados Unidos y Canadá para que puedan hablar o tener videollamadas en tiempo real con sus familiares en y desde el extranjero y en sus propias comunidades la que sigue por favor en esta lámina esta lámina ejemplifica algunos de los paquetes que ya se tienen y que se ofrecen a través de la marca internet para el bienestar o a través de las otras muchas marcas que también usan la red de OTAN por ejemplo si vemos las ofertas que están de izquierda a derecha por 50 pesos una persona puede estar conectada por una semana o por 99 pesos puede estar conectada todo el mes incluye redes sociales ilimitadas llamadas y mensajes a Estados Unidos y Canadá y si tomamos como referencia para qué sirve un giga en este caso los paquetes de 3 gigas que se están poniendo a la derecha de 50 y de 100 pesos pues a las personas o los usuarios les permite navegar por más de 10 horas o tener videoconferencias o videos tutoriales por casi 5 horas y también pueden optar por paquetes más completos con mayor contenido con mayor capacidad y donde el costo por giga es aún más económico como los paquetes de 130 y 200 que incluyen hasta 15 gigabyte estos paquetes o las recargas los pueden adquirir directamente con nuestros operadores o distribuidores autorizados también en el centro de atención telefónica en el teléfono que aparece aquí en la pantalla en la página de internet que es www.internetparalbienestar.mx o en la aplicación de internet para el bienestar también de forma nacional lo pueden adquirir en las oficinas de financier del bienestar y en correos de México los invitamos a todos a que se conecten con internet del bienestar y empiecen a disfrutar de sus servicios muchas gracias y continuamos trabajando por un México más conectado más justo y más equitativo gracias 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 La Iglesia de Jesucristo.